... Hoy lunes, ¿qué pasa con los conductores? Seguidillas de accidentes de tránsito se están reportando aquí en la ciudad de Encarnación. Asimismo, tras una llamada telefónica a la oficina guardia sobre una denuncia de un supuesto hecho de accidente de tránsito... ...ocurrido sobre la avenida Moisés Bertoni... ...en su intersección con la calle González Arias. Según manifestaciones de ambos conductores, al no haber testigo presencial, relata que... ...circular la automóvil Chapan Nº NB Larga S419 Paraguay... ...sobre la avenida Moisés Bertoni en dirección este por el centro de la calzada... ...y al llegar al centro de la intersección formada por esta y la calle González Arias... ...fuejota una colisión en su costado izquierdo a la altura de ambas puertas... ...por el automóvil Chapan Nº NB Larga ED 916 Paraguay... ...que también circulaba sobre la mencionada avenida en dirección oeste por el carril izquierdo. Al llegar a la mencionada dirección, su conductor efectuó maniobra de viraje hacia la izquierda... ...con intención de ingresar sobre la calle Carlos Arias en dirección sur... ...ocasionándose lo desperfecto que se pueden visualizar de ambos vehículos. ¿En el microcentro también ocurrió otro accidente? Así mismo, según también manifestaciones de los involucrados... ...circulaba el automóvil Chapan NB Larga H756 Paraguay... ...sobre la calle Padre José Kreuzer... ...en dirección oeste por el carril derecho... ...y al transponer la intersección formada por esta y la calle Independencia Nacional... ...interín que fue a rozar en su parte trasera... ...a la altura del guardabarro y llanta al lado izquierdo... ...con la parte delantera a la altura del guardabarro para golpe y llanta al lado derecho... ...del camión de caudal Chapan NB Larga H756 Paraguay... ...doble A B Larga G220 Paraguay... ...que circulaba en la misma dirección y sentido por el carril izquierdo. A consecuencia, el impacto del automóvil Chapan NB Larga H756 Paraguay... ...efectuó un giro 90 grados... ...quedando en dirección sur... ...siendo arrastrado por el costado... ...de la camioneta Chapan NB Larga GZ755 Paraguay... ...a la altura de la puerta... ...lado derecho... ...que se encontraba estacionado sobre la primera arteria... ...en dirección oeste al costado de la vereda sur... ...para finalmente... ...el automóvil Chapan NB Larga H756 Paraguay... ...quedar incrustado por un cantero ubicado sobre la vereda lado sur... ...de la calle Padre Kreuzer... ...a unos 10 metros del lugar del impacto. Sigue manifestando el conductor del camión Chapan NB Larga GZ220 Paraguay... ...que el conductor del automóvil... ...patente NB Larga H756 Paraguay... ...intentó adelantarse... ...del lado derecho de circulación. Afortunadamente... ...dentro de todos estos incidentes viales... ...dejaron solamente... ...daños materiales. ... ... ... ... ... ...